Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Fiancor, la fianza de los corredores inmobiliarios. Una empresa formada por profesionales inmobiliarios que con pasión y profesionalismo crearon una solución eficiente para los que no poseen una garantía propietaria y necesitan alquilar de forma fácil y efectiva. Fiancor, garantías para alquilar. Más accesible para el inquilino, más respaldo para el propietario y más beneficios para los corredores inmobiliarios. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce, un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Bueno, bienvenidos a Jornadas Inmobiliarias. Hoy, un sábado que parece de verano, 24 grados, 23. Como verán, yo soy en Remerita. Así que un sábado más en el sexto año de Jornadas Inmobiliarias. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Ahora lo voy a presentar. Antes de eso, quiero agradecer a todos los estudiantes que están haciendo el curso de capacitación, curso práctico que estamos dando en Zona Prop, que son más de 40 estudiantes, distintas, una universidad de acá, de la UAI, de la UTN, de El Salvador, de todos lados. O sea que muy contento, muy feliz, gracias Tere, por esta gran cantidad de estudiantes que vinieron a hacer el curso. Así que, bueno, para todos ellos, un saludito. Sé que me están mirando y les dije que vamos a tocar un tema especial que podría ser que los toque de cerca. Así que, de alguna manera, les mando un saludo y nos vemos el próximo viernes. Bueno, voy a presentar a mi invitado, el doctor Mariano Acevedo, que es abogado, escribano, es corredor inmobiliario, matrícula 5485 de Cusigba. Es presidente de la Fundación de Argentina de Estudios e Investigaciones, que tiene ya 28 años y está dando, o sea, 28 años, que da carreras terciarias. Tiene convenios con la UTN, ha tenido convenios con Loma de Zamora y demás. Y les cuento por qué él está acá hoy. Más allá de que, bueno, nos conocemos por intermedios de terceros, yo lo fui a visitar por otro tema, y en la charla, en el café de por medio, él me contó que tenía en este momento, ahora le voy a preguntar si es un juicio o qué es, contra el colegio, contra Cusigba, pero lo que a mí me alertó y me llevó a invitarlo para charlar, tenemos bastante tiempo para hablar, es el tema de que hay un posible riesgo en función de que él, o sea, él al iniciar esto, creo que ya esto se va a resolver, en 90 días un juez va a tomar una determinación, pero él puede ganar o puede perder. Ahora vamos a hablar del tema. Si él gana, bienvenido, lo felicitamos, pero el riesgo que yo entendí, ahora me lo va a explicar, que yo entendí que podría pasar en el caso que pierda, es un riesgo que realmente pone en jaque al colegio y pone en una situación incómoda, complicada, a todos los que estudiaron la carrera de pregrado. Así que, como yo ese concepto lo determiné de esa manera, lo invité porque para mí es importante, ojalá que no pierda, pero si pierde, como el colegio no entendió este riesgo, esta posibilidad, y tomó más en serio esta situación, no la analizó un poquito más en profundidad, de lo que podría llegar a provocar que el colegio gane. Así que, bueno, Mariano Acevedo, ¿cómo estás? Bien, sí, muchas gracias por haberme invitado, muy amable. Vos, hace poco que nos conocemos así, pero te conozco hace muchos años, desde tus distintas actividades en la televisión, en la radio, y qué sé yo, ¿no? Es increíble que cuando apenas me siento a tomar un café, se me hizo un nudo en la garganta cuando me empezaste a contar esto, yo dije, esto primero que es noticia, de alguna manera es importante que vos lo puedas contar, que ahora lo vamos a hablar, pero también me gustaría después, posteriormente, hablar con los abogados del colegio, que los conozco, Barbieri o Coco Yrigoyen, para que me expliquen también su postura ante esta situación, porque no creo que te hayan subestimado y hayan puesto al colegio en un grado de riesgo de perder, de que queden afuera todos los matriculados pregrados, que son más de 3.000. Y sí, yo creo que superan los 3.000. Sí, 3.000 y pico. Sí. Tenés que acercarte un poquito al micrófono. Ah, me acerco. Ahí, ahí está. Bueno, bueno. Ahí está, ahí está bien. Bueno. Ahí está bien, perfecto. Bueno. Así que vamos a arrancar. Sí. Vos perteneces a una fundación. Bueno, mira, en realidad es una fundación que fue creada en el año 1991, cuando nosotros creamos la licenciatura en producción en bioimágenes, que no tiene nada que ver con esto. Y la creamos y la trabajamos con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde yo fui profesor 5 años, fui profesor titular de una carrera, de una materia, perdón, dentro de una carrera 5 años. Después me fui por otras circunstancias. Lo cierto es que armamos esa carrera y también, como teníamos que darla a la licenciatura, creamos esta fundación en el año 1991 y la dimos hasta el año 2000. Por esta cuestión es de la Coneau, y nos desvinculamos con Lomas de Zamora porque el motivo del trabajo era este. Posteriormente, ahí yo era secretario de esa fundación. Se van los otros porque se van por problemas de trabajo. Uno se fue a Miami, otro se fue a España, el otro se fue al interior. Hay otro, no quiso saber más nada y quedé solo. Así que tuvimos que reorganizarla, ordenarla y como socio fundador pasé a ser el presidente de esta fundación. Esta fundación da carreras, como recién la presentaste, carreras terciarias. Estas carreras terciarias son tendientes a la medicina con cursos, con cursos que hacen de especialización. La fundación crea en su momento un instituto terciario que se llama Santa María del Buen Aire. Está autorizada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El número de matrícula, por decir así, es la A1540. Tiene el juez, por supuesto. Todo en orden. Todo en orden. Ahí ustedes crean también la carrera de corredor. Y nosotros pedimos autorización y se nos otorga el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para dar la carrera de corredor inmobiliario. Cuando hacemos la consulta, aquí el tema, si querés que vamos entrando en esta cuestión, hacemos la consulta en el colegio, ¿por qué? Porque el colegio Cuxiba tiene la costumbre, la forma, la actitud, la política de llevar adelante que dice que únicamente son títulos universitarios. Ahí te quiero detener, que vi que me lo mostraste antes de entrar, lo que dice la ley. Sí. O sea, vamos a establecer, cuando la ciudad de Buenos Aires permite la carrera, o sea, hay una ley que determina qué es lo que se puede matricular. Claro. Esa ley, ¿qué dice? La ley 2340, todo el mundo, todos los corredores la conocemos, porque es la ley de creación de Cuxigba. De Cuxigba. ¿No es cierto? Y que determina legalmente quiénes se pueden matricular y quiénes no. Claro. El artículo quinto dice las condiciones que debe cumplir una persona para que se matricule. Dentro de eso, el inciso segundo del artículo quinto dice, te lo voy a leer efectualmente para que no esremos nada. Dice, título habilitante universitario o terciario o equivalente de contenido análogo. Lo traje escrito casualmente para nosotros. Vamos a, para todos, porque hay muchos estudiantes o gente que, vamos a descifrar. Primero sería el universitario, que sería el que corresponde al de grado y que tiene 4.400 horas de estudio. Sí, título universitario o terciario o equivalente de contenido análogo. Vos fíjate qué bien que estuvo el legislador acá, que pone o terciario o equivalente de contenido análogo y no únicamente universitario. ¿Por qué? Porque hasta el día de la fecha no hay título universitario. Y es aquí el tema que queremos decir. Ahí te quiero hacer una pregunta. Sí. El legislador abre el paréntesis y dice, título universitario o título terciario. Sí. O sea que, estuvo bien, como decís vos, porque no había todavía la carrera universitaria de corredorismo diario. O sea, el terciario es el que teóricamente hoy está habilitando a todos los que hicieron la carrera de pregrado a matricularse en Cusigba. Claro. Si vos me permitís un minuto, yo te lo voy a decir para... La ley de educación superior, que es la 24.521, ¿no es cierto? Creo que es una de las mejores leyes o la mejor ley que tuvo la Argentina. Hace, ¿no es cierto?, una estructura binaria. ¿No es cierto?, que va binaria, donde regula las universidades y los institutos no universitarios. Entonces, la educación superior máxima de la Argentina está regida por esta ley. ¿Quiénes se sientan en esa mesa? Las universidades nacionales, las universidades privadas, los institutos nacionales, institutos universitarios nacionales, los institutos universitarios privados y los institutos de educación superior. Quienes autorizan a estas universidades e institutos es el gobierno nacional. Quienes autorizan los institutos no universitarios son cada provincia. Pero en esta mesa están sentados en igualdad de condiciones. ¿Qué tienen en común las universidades con los institutos terciarios? Es que pueden dar títulos de pregrado. Dentro de la titulación hay dos títulos. El título de pregrado y el título de grado. El título de grado lo da exclusivamente las universidades. O sea, tanto las universidades como los institutos universitarios que están sentados ahí. Están las de grado, las 4.400 horas que teóricamente... Las de grado. ¿Qué esas son? 2.800 horas, reloj, que llevan más o menos 4.000 y pico de horas, cátedra. Y no menos de cuatro años de cursada. No se puede hacer menos. De ahí para arriba, lo que sea. Entonces, estos son exclusivos y excluyentes de las universidades y estudiantes. Lo que tienen en común con los institutos superiores, dice, quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, con ese criterio tienen en común los institutos superiores, ¿no es cierto? Estos que estamos, por decir, estamos sentados aquí, que podemos dar títulos de pregrado. De pregrado. Llámese, te doy un ejemplo para un alumno... Un alumno, ¿no es cierto?, que egresa de un instituto superior, cualquiera, con el universitas, ¿no es cierto?, o el nuestro, de radiólogo, técnico superior en radiología, tiene la misma validez nacional y se le da la matrícula que un radiólogo que egresa de la Universidad de Buenos Aires, o que egresa de la UAI, o que egresa de cualquier otro. Tienen el mismo nivel. Esto es, ¿por qué? Porque tienen esta cuestión de en común que pueden dar este límite. ¿Qué es lo que está pasando acá con el de corredor inmobiliario? El de corredor inmobiliario no es título de grado, no es título universitario. Es un título terciario de pregrado expedido por una universidad. No sé si me dejo. Sí, está claro. Usando esta cuestión en común, que si nosotros, como instituto superior... Perdón, ahí te quiero parar para que... Que eso habilita a lo que dice la ley 2340 de terciario. Exactamente. O sea que los legisladores la hicieron como para que todos los que hoy ya se matricularon como terciarios, el colegio les pudiera dar la matrícula. Que si no pasa eso, si no pasa eso, no podrían matricularse. Claro, si la ley no hubiera dicho terciario, tendrían que hacer la carrera universitaria que en ese momento no había. Y lo grave es que en las provincias hay colegios que dicen título universitario. Bueno, no podrían matricularse. En ningún lugar de las provincias tampoco. ¿Pero la 2340 es nacional o de Ciudad de Buenos Aires? No, no, no. ¿Por qué? Porque así como está la ley 2340 en la ciudad de Buenos Aires, hay una en la provincia de Buenos Aires, hay otra en Salta, Tucumán, etc. Y eso, bueno, ahora no vamos a tocar eso, pero sería cuestión de tocarlo. Me gustaría saber qué dice la ley en cada provincia con respecto a esto. Si está de la misma manera, si está qué, universitaria, terciaria y... No, universitaria. Yo las que leí, por ejemplo, la de Salta dice universitaria, la de Entre Ríos dice universitaria, y no quiero mentir, pero... ¿La de Provincia de Buenos Aires? No lo vi. Te digo la verdad, pero ahora, ¿cuál es el tema? Acá lo grave, lo grave es que el colegio... Pero bueno, vamos a pensar, vos no le haces un juicio al colegio, ¿qué es lo que haces? No, nosotros, en realidad, yo no hago nada. Yo soy el presidente de esta fundación, como dijiste, del cual está dando los cursos. ¿No es cierto? El consejo de administración de la fundación, cuando nosotros, se dice, che, ¿por qué no damos el de corredor inmobiliario? Es ahí donde se hace la consulta en el colegio y se advierte de que es únicamente títulos universitarios. Entonces, el colegio... O sea, el colegio, perdón, el colegio le dice a ustedes, fundación, ustedes no pueden dar la carrera. Sí, y por escrito. ¿Eh? No, no es que no pueda. Si usted pide este título, nosotros no los matriculamos. Eso te lo dijo el colegio. Por escrito. ¿Quién te lo dijo el colegio? El consejo en esa época, que estaba presidido por Armando Pepe. Ya sí, después te cuento toda la historia de todos los... Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace todo un estudio, se le encomienda a tres abogados, se le paga para que hagan el estudio de este asunto, y se llega a esta conclusión. No hay títulos universitarios. Entonces, estos tres abogados, en nombre de la fundación, le preguntan al Ministerio de Educación si hay carrera de grado, que sea de corredor inmobiliario, en el 2019, y le dicen que no hay carrera de grado, que todas son de pregrado. Terciarias. Terciarias, son carreras terciarias, de pregrado. Es pedido, que lo puede pedir tanto una universidad como un instituto. Entonces... O sea, el colegio le da lo que hay a las universidades, pero no a los institutos. A los institutos terciarios. Por ejemplo, un instituto que lo está dando en este momento es el de la Cámara Inmobiliaria, donde está Nazar. Bueno, este instituto, ¿no es cierto?, tiene el mismo nivel que el que despide, por ejemplo, la Universidad Museo Social Argentino. Tiene el mismo grado. O sea, se lo tendrían que aceptar. Y no se lo aceptan y lo tienen que ir a complementar con una universidad, según lo que yo tengo entendido. O sea, que la Cámara Inmobiliaria no lo aceptan como terciario y la Cámara lo que hace es cerrar con un plazo de tiempo con la Universidad de Moro. Sí, creo que con seis meses, algo así, con un curso. ¿Para qué? Al solo efecto de que vengan con un título, con un papel, así, que diga arriba, universidad. Entonces, haciendo este análisis y tomando los trabajos hechos por el doctor Eduardo Mundet, que fue el que más trabajó, que fue secretario de Educación en la época, creo que era de la Alianza, pero era un muy buen profesional referente a esto, se toma qué es un título universitario y qué es un título terciario, ¿no es cierto? Después de esto, se toma fundamentalmente la resolución 6 barra 97, que la firma la licenciada de CIBE cuando era ministro, y da todos los pautas que hasta hoy están rigiendo para que sea una carrera de grado, ¿no es cierto? Del cual, todos los títulos que hoy se están expidiendo por las universidades, no corresponden a carreras de grado. Son de terciario, de pregrado. Sí, de pregrado, terciario. Entonces, ¿qué hago? Si vos querés, yo te cuento un poquito la historia de lo que pasó, por qué se llega al juicio de certeza. Porque vos recién me preguntaste, vos tenés el juicio. Yo quiero dejar aclarado que, y te pregunto esto para plantearlo y después volvimos para atrás. Vos lo que estableces es que en esta acción que se hace judicial para contra el colegio, para que le habilite a ustedes las carreras terciarias, no siendo universidad, sino siendo un instituto de enseñanza, hay un riesgo, que el riesgo sería que si el juez falla a favor de ustedes, bueno, listo, ustedes van a empezar a dar la carrera. ¿Ok? Y si el juez falla en contra de ustedes, o sea que ustedes pierden, el colegio gana, ahí explícame qué es lo que podría llegar a saltar o salir de ahí. ¿Qué es ese riesgo que yo entendí y que me gustaría...? Te preocupa, te preocupa. A nosotros, créeme que cuando nosotros comenzamos, antes de comenzar este juicio de certeza, fuimos al colegio, hablé con Pepe, después voy a contar las cuestiones, y hablé con quienes lo asesoraban jurídicamente, y ellos, por la preocupación esta que vos tenés, y no sé, no lo entendieron, no sé qué es lo que pasó. Pero, ¿cuál es el tema? El artículo 5 de la ley 2340 expresamente dice, ponele, ser mayor de edad, tener documento de identidad, y el inciso segundo te habla de lo que recién dijimos, título universitario o terciario o de análoga. Si el juez llega a decir, señor, acá se necesita título universitario, directamente, todos los matriculados que no hayan sido idóneos, que no hayan sido matriculados como idóneos, quedan afuera del colegio. ¿Por qué? Esa frase que vos decís a mí me asustó. Yo soy idóneo, yo quedo adentro. Te digo por qué, porque hay un requisito esencial, tener el título universitario, como lo está exigiendo Cuxicva. No sé si me entiende. Vamos de vuelta. O sea, vamos de vuelta. Quiero volver a entender esto. Si el juez determina... Por eso, volvemos a repetir esta parte. No, acá te quiero... Entonces, es un requisito esencial tener título, y si el juez dice universitario y no terciario, porque el que se están matriculando, es un requisito esencial. Es como que te dicen, mira, vos para matricularte como médico, tenés que tener, ser mayor de 18 años, tener título de médico, tener un certificado de conducta, traer la foto y no sé qué cosas más, ¿no es cierto? Bueno, vos no trajiste como requisito esencial el título que te exige la ley, no te puedes matricular. ¿Me comprendés? Vos no tenés más de 18 años, no te puedes matricular, porque son requisitos esenciales. Yo voy como abogado, ¿no es cierto? Al colegio de abogado y me dicen, para matricularse se necesita el título de abogado, y no lo tengo. ¿Me puedo matricular? O sea, vos establecés que si el juez te da... ¿Qué pasa? Va en contra tuyo, no solo vos no podés como fundación dar la carrera, porque no la vas a poder dar, sino que abre una puerta donde quedaría en jaque, o quedaría ahí dando vueltas, sentando un precedente, la titularidad de matriculación de todos los que son terciarios. Es que tienen que dejar de ser matriculados, porque no tienen requisito esencial. Ya están todos matriculados, ya pagaron toda la cuota, ya están ejerciendo. ¿Y qué tiene? ¿Y quién le va a prohibir? Si vos vas con un título, falsificado de médico, te inscribís en el colegio, el colegio de médico te inscribe, y después se ve, y pasa un año, dos años, como ha ocurrido, tenemos jurisprudencia de eso, un año, tres años, cinco años, diez años de matriculado, y después se descubre que el título que vos llevaste o es falso o no es suficiente, porque tiene que ser un título suficiente de grado. O sea, ahí lo que puede pasar es que todos los que estudiaron el pregrado van a tener que volver a las universidades a cumplimentar las dos... Primera medida, lo que tiene que hacer el colegio es cancelarle la matrícula. ¿Por qué? Porque no cumplen el requisito. Y de ahí, los muchachos que están ahí tendrán que buscar conseguir una carrera de grado. Las mismas universidades están dando hoy yo una carrera de grado. Hoy ya hay una carrera de licenciatura en corretaje inmobiliario en varias universidades, que es la de grado. Pero que es complemento a la que ya hizo. Claro. Que son dos mil y pico de horas más a las que ya hicieron. Claro, bueno, tendrán que ir y hacerla toda esa. Y después volver a matricularse. Claro. Hay que cancelarle la matrícula, porque yo no digo que es falso el título, sino que digo que no es suficiente para el requisito que pido. Y esto pasa porque vos abrís la caja de Pandora porque iniciás esta acción y un juez tiene que definirse. O determinar. No, no, no. ¿Por qué subestimaron cuando vos estuviste con Pepe o con todo lo que estuviste en el colegio diciéndole esto que me estás diciendo a mí, se lo dijiste a ellos, y cómo ellos no vieron el grado potencial de riesgo que hay? Ojalá que ganes. Ojalá que ganes, puedas dar la carrera y que todos los que teóricamente hicieron la terciaria sigamos estando como estamos y el colegio no tenga un gran problema, va a tener un gran problema en esa situación. Ojalá que ganes. Pero el hecho de que vos ganes, que le ganes al colegio. Pero el hecho de perder y que gane el colegio es como decir que el colegio tiene una piedra contra un vidrio y lo rompe. Claro. Lo que yo no entiendo es, desde el punto de vista jurídico o de directivos del colegio, cómo o te subestimaron o no lo entendieron, la gravedad, lo que vos me estás manifestando, y agarran y vos vas y decís, bueno, y ellos te responden con una piedra contra el vidrio. Y bueno, no sé, yo te cuento... Pero, ¿podés entender eso? ¿Me lo podías explicar o no lo podés explicar? Bueno, por supuesto que no entiendo, y sobre todo yo te cuento esto. Una vez que nosotros estudiamos... A ver, porque vos tuviste la capacidad de decir, señores, yo les estoy haciendo juicio, porque yo quiero, como... La fundación quiere dar las carreras que ustedes las reconozcan. Ahora, esto puede traerles un problema si yo pierdo. O sea, te pusiste del lado de corredores inmobiliarias. Te pusiste del lado de ellos también. Cuando nosotros lo advertimos y decimos, mirá, estos están pidiendo esto, y este, este otro, ¿no es cierto? Y están matriculando... Porque vos analizaste y estudiaste todo, analizaste todo y vos viste la letra chica y dijiste, eh, acá un legislador en el momento dijo terciario, perfecto, el colegio pudo matricular al día de hoy 3.500 personas. Pero, oh, si yo llego a ganar el juicio, y el juez dice, universitario, esto que dijo el legislador ya no tiene más validez. Te cuento, te cuento cuál es el tema. Ellos, el CUC-Sigua, no matricula, ¿no es cierto?, como título terciario que esté, dice la ley. Ellos matriculan únicamente con la universidad. Hay dos personas que han iniciado el mismo juicio nuestro, ¿no es cierto?, dos, este, egresados de una institución terciaria, que inician este juicio de certeza, que en realidad no es un juicio. Si querés, te aclaro lo que es un juicio de certeza después. Este, lo inician y hacen previamente el reclamo al, o sea, ellos se presentan y van y le dicen, señor, me quiero matricular. ¿No es cierto? Demen todos los requisitos, presentan la documentación. CUC-Sigua les dice, no señor, usted no se puede matricular al que presenta el título terciario. Le dice, ¿por qué? Porque usted no tiene un título universitario. Entonces, esta gente le expresa, todo por escrito, están todas las pruebas y están en, también están en el expediente donde ellos iniciaron juicio. Y le dicen, no, no puede. Y esto es lo que, lo que digo, ¿y de dónde saco el título terciario? Ah, tiene que ir a universitario, tiene que ir a una universidad. Pero si es el mismo que me dan a mí. Ah, no, a mí no me importa. A mí lo único que me importa es que diga arriba universidad. Después, que sea terciario, lo que sea, pero a mí lo que me interesa es universidad. Esta gente le inicia el juicio de certeza. El juicio de certeza en realidad te digo qué es. El juicio de certeza es, vos tenés duda de qué ley se aplica, ¿no es cierto? Y yo también tengo la duda. Entonces, concurrimos al juez y le decimos, señor juez, ¿cómo interpreta usted esto, no es cierto? Esto que él dice que tiene, en este caso, él dice que tiene que ser un título universitario y yo digo que tiene que ser un título terciario. Y yo digo, bueno, y también universitario, si salen títulos de grado, qué sé yo, pero vamos a estar, o algún otro equivalente a lo que pueda ser este en este caso, ¿no es cierto? Ese es el título de certeza. No es que dice, vengo a pedirle la nulidad de Cucsiva y no sé qué otras cuestiones más. Pero es un juez que se pide en función de lo que vos, de qué manera vos interpretás la ley y de qué manera la interpreto yo. El juez dice, bueno, pero el hecho de que un juez determine la interpretación de la ley puede variar la ley. Pero, por supuesto, ¿cómo se va a aplicar? Exacto. ¿Cómo se aplica la ley? Esa es la caja de Pandora que vos abrís y que abre el colegio a la negativa. Claro. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando nosotros vemos esto, decimos, quedan todos esta gente afuera. Eso es lo que vos determinás. Claro, en el 2018, fin del 18, principio del 19, dice, queda toda esta gente afuera. Todos estos chicos que están estudiando en diferentes universidades, no había, como vos me decís ahora, carrera de grado o que intentan ayer, no había. Dice, ¿qué pasa? Un día viene uno y le dice, no, señor, usted no cumple los requisitos porque el título que usted tiene no es ni falso, ni etc. es insuficiente de acuerdo a lo que está pidiendo. ¿Qué es lo que le dijo Cuxigba a esta gente cuando va y le pregunta, y hace la pregunta y le exige que se le respondan por escrito, no? Le dice, señor, ¿por qué no me inscribe? Porque su título es insuficiente. Entonces, ¿qué hago? Voy y hablo con, si vos me permitís, te cuento todo este hecho. En esa época, Armando Pepe era presidente de Cuxigba. Este es un pasito, un pasito. Sí, gracias. Después de tener una reunión con los abogados, le digo, mira, le digo. Pero Armando, cuando plantea esta manifestación, ¿no ve lo que yo veo el viejo? No sé, no, no, no. Yo se lo explico y ya te cuento. Lo hablo por teléfono a las 3 de la tarde, yo tengo el estudio ahí a 5 o 6 cuadras donde él tiene sus oficinas y lo hablo, me atiende inmediatamente, porque es así, Pepe te atiende rápido, por lo menos a mí siempre me ha hecho eso. Y le digo, mira, le digo, Armando, me dice, venite ya. Eran las 3 de la tarde. Y le digo, mira, yo tardo media hora porque tengo que despedir a esta gente y tengo que llegar. Efectivamente, 3 y media me estaba esperando. Salió él, me recibió, dice, vení, sentate. Le digo, mira, Armando. Y le explico todo esto. Y él me dice, mira, Mariano, dice, yo no entiendo nada de esto. Dice, acá el que sabe es el doctor Rodolfo Barbieri. Toma el teléfono, me dice, y me gustaría que me reúnes con vos. Dice, sí, sí, no hay ningún problema. Lo llama, lo llama y no lo atiende porque parecía que creo que estaba de vacaciones. Le deja un mensaje y le dice, mira, te va a atender, yo me voy a ocupar. Lo cierto es de que, bueno, me voy y le digo, mira, le digo, y tal es así que le digo, ¿vos querés realmente de que toda esta gente terciaria se matricule? Le digo, ¿querés agrandar el colegio con matriculados o no? Le digo, decime. Entonces me dice, mira, si por mí hubiera ese 20.000 o 30.000 matriculados, mejor. Le digo, bueno, le digo, está bien. A la semana siguiente me habla la doctora Migales, que está en el colegio. Y me dice si podríamos tener la reunión esta que le pedí. O sea que Pepe en realidad se ocupa. Y, bueno, voy, me voy con uno de los abogados que había trabajado en este tema y tenemos la reunión con Barbieri en el colegio. Estaba la doctora Migales, estaba el doctor Barbieri, Rodolfo Barbieri, este colega que me acompañó y yo. Y me sacó un librito verde donde dice, arriba Rodolfo, ya es que colegio y qué sé yo. Y me dice, le digo, vea doctor, yo vengo por este tema, así, así, así. Y dice, bueno, dice, esto es lo que yo pienso. Y me dice, lléveselo. Le digo, mira, no me hace falta llevarlo porque en realidad lo tengo, así que si usted quiere, lo llevo. No recuerdo si me lo llevé o no. Pero el tema, dice, acá yo explico lo que es esto. Entonces le digo, vea doctor, está equivocado en esto. Porque los títulos universitarios son los títulos de grado expedidos por una universidad que tienen que cumplir ciertos requisitos. Y acá no hay, en las 58 universidades que tienen las nacionales y otros tantas que hay privadas, no hay uno solo, no existe título de grado. Y nosotros tenemos un certificado del Ministerio de Educación de la Nación donde dice que no existe, no hay este grado. Y acá se está matriculando gente terciaria que tiene que título es pedido por una universidad. Y le comenté esto del mismo, me dice, y él me dijo así, vea, dice, el asunto es este. Usted me tiene que traer un título que diga arriba universidad y no me importa si es terciario o no es terciario. Y con respecto a este riesgo de que pueda un juez cambiar la forma de leer la ley, ¿lo entendió o eso no lo ha hablado? No lo valoró. No lo valoró. Entonces le digo, vea doctor, le digo, nosotros, le digo, vamos a tener que hacer una acción de certeza porque mi representado, que es la fundación, quiere darla y quiere saber qué opina un juez. Le digo, haga lo que quiera. Entonces, de ahí... Haciendo ese juicio de certeza puede modificar la postura de un juez ante una ley y cambiarla. Y claro, no cambiar, interpretarla de una manera distinta. No la cambia, sino que interpreta la ley como... Entonces, me voy pasando, no sé si ese día o el día siguiente, le hablo por teléfono a Pepe y le digo, mira, le digo, Armando, necesito hablar con vos. Me vuelve a recibir y le digo, mira, he fracasado con este hombre. Le digo, en realidad no me, no me, no entiende, no quiere entender y qué sé yo. Fíjate vos. Me dice, bueno, dice, no sé, yo no entiendo de derecho. Yo no, o sea, soy dirigente en otra cuestión. Le digo, por supuesto. Le digo, fíjate, le digo, ¿por qué no te buscas otro asesoramiento? Este o si vos necesitas que yo me reúna para que vea. Nunca más. Ahí, pero bueno. Ahí iniciaron toda esa acción. Entonces, ¿qué pasa? Le digo, mira, nosotros vamos a iniciar una acción de certeza, que no es una cuestión contra Cucsiva, sino contra la interpretación que tiene en este punto Cucsiva. Señor juez, dígamelo porque yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no es cierto? Se inicia, primero el reclamo administrativo, después se vuelve a iniciar el otro, el reclamo judicial y qué sé yo. Y yo veo, yo vi acá, por ejemplo, con los abogados de Cucsiva, que se ponen, no defienden la ley 2340, que es la decreación, sino que están defendiendo una ley nacional, ¿no es cierto? Y la están poniendo como encima de la ley. Cuando en realidad hay dos cosas. El Tribunal Superior de Justicia, que lleva muchísimos juicios perdidos, lamentablemente Cucsiva, el Tribunal Superior de Justicia, las tres vocales que tienen, la doctora Ruiz y las otras dos, le dicen expresamente, en una sentencia del 16 de octubre o el 26 de octubre del 18, le dicen, señores de Cucsiva, si cuando tengan un problema de esta naturaleza, vengan e inicien un juicio de certeza para esta cuestión. Bueno, yo esto se lo hago notar también al juez y le digo, y se lo dije también en la conversación, le digo, mira, vamos a tener que decir, y ustedes van a tener que ir corriendo y decirle, señor juez, respetando lo que dice el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, hasta hoy lo único que han sido es incidente, 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 en el juicio según lo que me dicen los abogados que lo llevan. Y siempre dilatando para que el juez, del cual tendrían que colaborar, hacer exactamente, colaborar para que este asunto se solucione. O sea, dilatan en lugar de colaborar para... Claro, ahora vos fijate, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, que en este momento Rodríguez Larreta, a través de su ministro, de la señora ministro de Educación, autoriza a dictar la ley, a dictar la carrera. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dice, señores, nosotros le damos la posibilidad a los institutos que usted lo curse, en una universidad o en un instituto terciario o algo análogo. O sea, los dos poderes, falta expedirse ahora el Poder Judicial, si es que estuvieron de acuerdo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Me comprendés? Y fíjate que lo lamentable es la demora que se lleva y en el peligro que ponen. Claro, el peligro de romper el lío y que se caiga para... Yo fui y le dije, claro, yo fui y le dije, pero escúchame una cosa, ¿por qué no comienzan a haber... hagamos un convenio, una cuestión así con los institutos, que también atendiendo lo que dice el legislador? No, acá se hace esto y nada más. En el librito este que yo te digo, Verde, que es del... cuya autoría es del doctor Barbieri, ahí detalla perfectamente la opinión esta y ahí se somete Cuxiba a eso. Para mí entender, y la gente que ha trabajado en esto, ellos opinan que es errado, es equivocado y que le puede traer muchos problemas. O sea, ojalá, no es porque me gusta ganar, ojalá que lo gane y le demos seguridad a los muchachos que están en las carreras terciarias de que sigan. Porque sí gana Cuxiba, porque Cuxiba se opone a lo que yo digo. Entonces, Cuxiba en alguna medida, si le dan la razón a Cuxiba, todos ellos quedan afuera. Porque decís, señor, su título no es suficiente. No sé si vos me comprendís. Sí, sí, lo entiendo. Por eso, a mí me gustaría también después escuchar a los otros abogados y consultarlos. Ahora, te quiero hacer otra pregunta. Sí. Con respecto a la nueva, con Marta Alioto, que es la nueva dirigente, ¿lo pudiste hablar? No. Yo, el que hablé fue, en varias oportunidades, hablé con Martín Yrigoyen. ¿Qué te dijo Martín? Y Martín Yrigoyen me dice, bueno, sí, nosotros estamos, yo tengo orden de seguir adelante, sigo con esto, pero como esto viene de la administración anterior, no sé si se la dieron la orden o no le dieron la orden de seguir. Pero la mitad, o sea, si hay un presidente nuevo de un colegio y nota una posibilidad, un riesgo, además, no puede ese presidente nuevo hablar con su abogado y buscar una reunión de conciliación como para no llegar a una definición de juicio, para no llegar a un riesgo. O sea, no hay posibilidades de que... Mira, yo la última vez que hablé... La comisión directiva nueva del colegio evalúe esto y diga, bueno, nos vamos a poner en riesgo a todos estos chicos, vamos a analizarlo, vamos a ver y veamos, pero reuníamos no de vuelta con esta gente. Porque vos te reuniste con el abogado anterior, no con el abogado ahora, ¿va? O sea, por lo menos con el abogado ahora te tira la pelota para el anterior, una cosa así. Claro. El tema es, el tema es, yo te cuento esto, yo la última vez, a mí me invitaron a una conferencia que hubo por el asunto del tribunal arbitral. Sí. ¿Viste? Y ahí me invitó Marta Liotto y me dijo, mira Mariano, como vos trabajaste, o sea, fuiste uno dentro de lo que es la Comisión de Asuntos Legales que lo presidía Opel en ese momento, trabajamos sobre lo que es el tribunal arbitral. Entonces, me llama un día y me dice, mira Mariano, dice, yo me enteré que vos, como ella era vicepresidente del colegio, dice, y estuvimos en varias reuniones, etc., por el tribunal arbitral, ¿no? Me dice, con Mario Opel, ella y otro grupo de personas más. Entonces, me dice, mira, yo te invito a una reunión porque vamos a hacer el lanzamiento del tribunal arbitral. Creo que fue en marzo, mediados de marzo. Bueno, le digo, voy a ir y qué sé yo, y efectivamente fui, pero fui, le digo, puntualmente voy por este tema porque yo no participo en sí, así en las cuestiones del colegio. Pero a mí el tribunal arbitral me gusta y fue una de las cuestiones que uno lo puso dentro de la Comisión, ¿no es cierto?, de Asuntos Legales. Y me dice, y estando ahí, me pidió venir, sentate al lado mío, qué sé yo, estuvimos ahí después, bueno, nos saludamos y cada uno se la... Y lo encontré a Coco Yrigoña. Y me dice, Che Mariano dice, mira, dice, tenemos que hablar de este tema y qué sé yo, dice, para ver, le digo, mira, a mí me tiene preocupado porque una cosa es que lo manejemos entre nosotros y podamos solucionar el tema este para todos estos chicos que vienen con título terciario y otra cosa es que hacelo en mano de un juez que en una de esas se quiere hacer hasta el lindo y viste, y salen los diarios y todo. Y me dice, bueno, cómo no, a los pocos días nos vimos y me dice, mira, tendrías que hablarlo con Marta Liote y le digo, mira, el interés de ustedes no es mío. Le digo, decirle a Marta que me llame o que me haga llamar así como me llamo la otra vez para invitarme a... Tuvo la gentileza de llamarme e invitarme a esta reunión que se hizo con alguna gente de España, de Brasil, etcétera. Le digo, me llame, yo me reúno con ella y lo conversamos. Sí, porque en realidad lo que tiene es una cuestión política que se tiene que arreglar y qué sé yo o no, o qué sé yo. Bueno, le digo, a mí lo que me preocupa, le digo, te vuelvo a decir, son todos los matriculadores que hay más de la mitad y quedan afuera. Un abogado amigo de él que estaba ahí o socio, qué sé yo, en la reunión, le dijo, no, dicen, no, no los van a... Le digo, mira, le digo, es requisito esencial que el título va a ser insuficiente si ustedes ganan el juicio. Le digo, ahora lo que a mí me extraña profundamente, te digo cuál es, que el colegio, en vez de defender su ley de creación, está defendiendo, está poniéndose con una ley nacional, ¿me entendés? Y dejándolo en segundo nivel. Esto es lo que yo no lo comprendo. Claro, y bueno, y Marta Aliote no te llamó. No, hasta ahora no me llamó Marta Aliote. Bueno, yo la... ¿En qué circunstancia está el juicio de certeza? A sentencia. A sentencia. ¿Eso qué quiere decir que está a sentencia? Que ya pruebas, apelaciones... Que el juez define. Claro. ¿Cuánto tiempo calculas que... Ahora hablo? Ahora hablo. Ahora hablo. ¿Y cuánto tiempo crees que el juez se va a tomar para...? Más o menos entre 60 y 90 días. El juez, ahora hablo yo. Pero, ya estando en una instancia de que el juez ahora hablo yo, ¿qué puede resolver un convenio ahora entre ustedes? Puede haber dos cosas. Puede haber dos cosas. Antes de fallar, antes que el juez falle, que dicte su sentencia, podemos decirle, señor juez, acá está y hemos acordado este tema y se puede hacer esto. Cuyo caso, el juez se tiene que quedar callado. Homológuenos este acuerdo. Primero. Segundo, habiendo sentencia, indudablemente, de cualquier lado se va a apelar. Va a ir a la Cámara. En ese momento también podríamos hacer un acuerdo. Pero, yo esto lo valoré con el Consejo de Administración del cual en este momento antes éramos siete, ahora somos cinco. Y yo lo, y me dice, mira, estamos desde el 19 hablando. Se fue y se habló varias veces. Si nosotros ganamos, dice, vamos a la Cámara, vamos al Tribunal Superior de Justicia, dice, perderemos tiempo, pero, dice, veo, digamos, poca voluntad. Dice, escuchame, después que pierden o después que perdemos nosotros, vamos a ir a una cuestión, dice, no tiene sentido. Yo te digo cuál es, pero, viste, hablando con el Consejo de Administración hay que seguir a lo mejor insistiendo y en una de esas se puede llegar a algún acuerdo o alguna cuestión. Esto no es para perjudicar a los chicos, sino el contrario. Asegurarles que no pierdan lo que... era decirle, señor, el título que usted tiene es suficiente. Yo quería, digamos, lo que le quería llevar a todos estos chicos que venían con este título de pregrado, decirle que alguien no venga y le diga, señor, su título es insuficiente. porque ya como ganaste vos ya queda como precedente y ya sé, nadie más puede venir a poner en juicio eso. Exactamente. O haber llegado a un acuerdo con el colegio y entonces decir, no, acá nadie puede venir a reclamar nada porque el colegio interpreta de esta forma la ley y la ley es clarita. la ley es clarita. Mariano, contame un poco de vos, un poquito, vos sos corredor inmobiliario. Sí, yo soy corredor inmobiliario. ¿Sos de pregrado? No, yo soy idóneo. Ah, idóneo. Idóneo, sí, 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 yo soy abogado, soy escribano, yo me recibí en la Universidad Católica de Córdoba, aunque no soy cordobés, pero la adopción la tengo. Y tenés un hijo que te está esperando afuera. Sí, en realidad tengo cuatro. Cuatro, igual que yo, bien. La mayor tiene, ayer cumplió 41 años, le dije, cumplís 42, ¿por qué me hiciste un año más vieja? ¿Y ella es que seica? Ella, ella es maestra jardinera, la mayor de todos. Después tengo otro que es Lucas, Lucas es abogado. ¿Ese que estaba el otro día en tu oficina? Exacto. El que estuvo en Harvard. Exactamente, él estuvo en Harvard, él hizo la especialización en mediación en Harvard, es mediador. Y ahí tiene que ver el arbitraje o estas cosas que vos... Exactamente, él fue uno de los que trabajó en el reglamento de arbitraje que se presentó en el colegio acerca de por qué tenía que ir adentro la mediación. que el día que estaba la presidente de la Cámara Comercial de acá de Capital Federal, ella sostuvo que era importante la mediación anticipada para la solución de conflictos a través del arbitraje. ¿El tercero me dijo? Bueno, después tengo tercero y cuarto que vienen juntitos. ¿Juntito que son mellizos? Sí. Ah, mirá. El que está ahí afuera que es Tomás Jeremías que es ingeniero, él es egresado de la de la UADE. Bien. Él es director de empresa y es licenciado en producción y ingeniero electromecánico. Y la melliza... Nada que ver con lo tuyo. No, nada que ver. No, no le podés hablar de eso. Y la melliza que es médica y también se recibió a los 23 años. Esta tarda un poquito más porque la carrera es más larga. Escuchame, ¿y lo te ha conocido en tu oficina a tu esposa? A mi esposa. Mi esposa es bioquímica y farmacéutica. Todo, o sea, bioquímica con un abogado y escribano. Nada que ver, ¿eh? Mejor. No hay competencia, no hay nada. Pero trabaja con vos en la fundación. Sí, sí. Ella es secretaria docente. Docente, sí. Yo prácticamente doy clase y nada más. Pero la parte de toda administrativa del instituto la conduce ella. Nos queda poquito tiempo, pero de alguna manera me voy a quedar con el último minuto de cierre para decir algo, pero te quiero preguntar ya ahora como corredor inmobiliario, ¿no? Sí, sí. Fuera de todo esto que espero que esto se resuelva, espero que ganes y no pierdas, pero sí quiero, esto ya lo digo, le voy a mandar el programa a Coco y a Barbieri, que los conozco, estuvieron con el programa, para que lo escuchen y me den después su opinión y que tengan derecho a réplica. El tema pasa porque creo que si yo lo veo que interpreto que hay un riego de tirar una piedra y romper un vidrio donde atrás del vidrio hay un montón de gente, me parece que amerita charlarlo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tomar ese riesgo? Tanta seguridad de que el juez va a fallar a favor del colegio. Hasta ahora los jueces no han fallado a favor del colegio. Hasta ahora con 58, 59, con un montón de cosas, los jueces han fallado en contra nuestra, ¿no? Mira, yo estuve... O sea, no sé si no nos quieren o qué, pero venimos mal con la ley. Es que lo que pasa es que no es únicamente la ley. Yo te digo... Con los jueces, bueno. No, no, no. Yo busqué todas las sentencias que pude de donde es actor o demandado el colegio. Y lamentablemente lo digo porque no es una crítica al colegio, sino que digo, che, hermano, cambiemos de rumbo. No sé si me entienden. Perdimos todas. No, 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 no vengo con una piedra a tirarle... No. Y esto se lo advertí. A Pepe, se lo dije a otros directivos en su momento, le digo, che, le digo, hay que tomar... Se lo dije a Mariano Opel cuando estábamos en la comisión esta, le digo, che, le digo, esto hay que tener... No puede ser que el 80% o más de los juicios que tiene Consigua en los últimos 10, 11 años los haya perdido. Algo, algo... O sea, estoy interpretando mal la cosa. ¿Vos conocés todos los juicios que hay? Sí. Eso mostraría que es algo que no pude tener información nunca. Yo te lo paso. Yo quiero que me los pases, quiero dar la información de los juicios que tuvo el colegio. Sí, sí, sí. Porque sé que hubo dando vuelta uno de una franquicia que no sé si lo inició o no lo inició, haciéndole juicio al colegio. Ahora creo que está... Y dentro de un mes, un mes y medio, antes de junio, se cree que en junio, la corte va a resolver tipo Persaltum el tema de los inmobiliarios. 58, 59. Sobre lo que es RIMAC, lo que es RIMAC y lo que es las demás cuestiones y el alcance que van a tener las provincias y los colegios acerca de esta cuestión. Buena info. Bueno, nos quedan unos minutos. Yo estoy a tu disposición. Te agradezco mucho porque te digo la verdad que nos conocimos por una reunión. En la charla me pareció esto información importante. Y por eso, tan rápido... Inclusive, yo esto se lo advertí cuando fue candidato Mariano Opel. Yo tuve, expresamente, le pedí una reunión a él y tuvimos una conversación y se lo expuse. Y le dije, le digo, y para tu conocimiento, porque a lo mejor vos estás en la oposición, no es para ti, sino que si llegas a ganar, le mandé la copia de la demanda, la contestación de la demanda, las pruebas y demás cuestiones. Para que lo tuviera en cuenta en el casero. Para que lo tenga en cuenta, le digo, si va a ser autoridad, le digo, por otro lado, estaba la otra gente que era en autoridad, no hacía falta que se lo acercara. Bueno, te agradezco mucho, Mariano, y espero esa información que la quiero dar. Y bueno, y nosotros, un poco lo que yo le digo en función a todos, ustedes ya interpretaron un poquito mi cambio, yo si bien manifesté que iba a haber un cambio en función de 360 grados yendo para el lado de la defensa de los estudiantes y dejar de hacer política o dejar de invitar a gente del sector dirigente, porque realmente en los últimos años creo que las perdíamos todas, las perdimos todas. un poco esto lo traje porque también es un poco de tomar una alerta y defender los intereses de los estudiantes que son los que van a venir, que están estudiando una carrera terciaria, no de grado y bueno, y a los que ya están, que son estudiantes, que algunos son egresados pero no matriculados, o sea que no se han matriculado todavía. Hay mucho egresado que ya lo hablé por el costo de 140, 150 mil pesos que no se matricula, que esto puede modificar o puede cambiar la regla de juego y esto me pareció que es importante, pero les doy el derecho a réplica a los otros abogados y demás. Nosotros nos vemos el próximo sábado acá en la radio en conexión abierta con más jornadas inmobiliarias. Hasta el sábado próximo. Gracias María. Hasta la próxima semana. Marcelo Ponce te espera con más jornadas inmobiliarias. Por Radio Conexión Abierta tu medio digital audiovisual. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio